que vola mi gente espero que todos estén muy bien bienvenido una vez más a estudio taller desde hace mucho tiempo tenía ganas de retomar esta serie serie que si eres nuevo acá en el canal posiblemente no sepas que existe fue una serie de dibujos que comencé hace mucho tiempo desde el principio del canal hace más de un año que consistía en dibujar suscriptores realmente tenía esta serie muy abandonada pero hoy vamos a retomar la mente hoy vamos a dibujar a un suscriptor acá en el canal primero agradecerle a todos por enviarme su foto en esta ocasión voy a estar dibujando a una suscriptora que yo sé que sigue el canal desde el principio siempre me deja por ahí su comentario y estoy casi seguro que también deja su like tanto aquí como en instagram la cuestión es que siempre está bastante activa estoy hablando de meli agradezco muchísimo que sigas el canal desde el principio y que todavía se mantenga por acá muchísimas gracias aparte de que melio una gran suscriptora acá del canal también le quiero regalar este dibujo por esta razón en el primer sorteo que hicimos acá en el canal ella fue una de las ganadoras de este sorteo la primera ganadora es una mujer meli mora junto a otro suscriptor más y cuando envié los dos trabajos uno de los trabajos se llegó y el trabajo de ella por desgracia no llegó a su casa lo cual siento muchísimo y es algo que realmente no depende de mí depende de los correos de su país no sé qué pasó y por esta razón mi gente es que le estoy haciendo este dibujo como regalo espero realmente que este si te llegue algún día a tus manos como también espero que te guste el dibujo que te voy a hacer hoy así que mi gente sin más nada que hablar comenzamos con el dibujo hay diferentes métodos para hacer un dibujo a bolígrafo el que utilizar hoy es haciendo primeramente un boceto haciendo una estructura del retrato que vamos a hacer lo más recomendable para esto es hacer la estructura con líneas bastante claras y la estructura por supuesto lo vamos a hacer con lápiz así podemos borrar luego este lápiz porque no lo vamos a utilizar solamente es un boceto inicial que nos va a servir para guiarnos luego cuando comencemos a trabajar con bolígrafos otra cosa importante que tienen que saber para trabajar con bolígrafos necesitamos tener a la mano un pedazo de papel para limpiarle la punta al bolígrafo esta punta cuando estamos dibujando se va acumulando ahí la tinta y luego se nos hacen pegó ticos de tinta que no queremos en el dibujo por eso exactamente necesitamos este papel para ir limpiando de vez en cuando y aquí comenzamos ya con el trabajo mi gente lo primero que quiero decirle gente es que para este trabajo yo les recomiendo que trabajen bastante tiempo en el boceto inicial este primer boceto que hicimos con lápiz dediquenle todo el tiempo que ustedes puedan en buscar parecido hagan medidas trabajen muy muy bien la estructura hasta quedar contentos realmente con el trabajo que hacemos con el lápiz ok esto es muy importante para después no frustrarnos ustedes saben que con el bolígrafo no hay manera de borrar no existe todavía un método para borrar el bolígrafo por esa razón tenemos que tener muchísimo cuidado y si el primer boceto que hicimos no nos gusta pues el resultado con el bolígrafo por supuesto tampoco nos va a gustar esto es algo bastante importante a tener en cuenta como ustedes vieron aquí lo primero que hice fue enfocarme bastante en los ojos ya una vez que tenía los ojos como me gustaban seguí dando base rellenando poco a poco el dibujo mientras iba dibujando con el bolígrafo iba también borrando las líneas del lápiz que tenía abajo porque ya no me servían solamente era una guía luego fui rellenando poco a poco sin dar muchas zonas oscuras algo que casi se me olvida decirle gente es el tipo de bolígrafo que yo estoy utilizando esta es la marca del bolígrafo big este tipo de bolígrafo realmente bueno porque podemos dibujar sin apretar mucho el bolígrafo significa que podemos sacar varios tonos en el dibujo hay bolígrafos que no nos permiten esto por esa razón te recomiendo 100% este y además es muy muy barato que hay como le iba contando gente lo que hice fue una base general de todo el dibujo luego fui oscureciéndolo poco a poco es el mismo proceso que utilizo en los dibujos que hago con lápiz seguramente estará acostumbrado a verme dibujar así la única diferencia de este dibujo es que no se puede borrar como ya les dije por eso tenemos que tener mucho más cuidado yo realmente les recomiendo a todos dibujar con bolígrafo es un método de dibujo bastante limpio y además nos hace perder el miedo a dibujar eso sin mencionar que es el material más barato yo creo que existe y el que más rinde con un bolígrafo realmente podemos hacer muchísimos retratos para mí es el material ideal realmente para practicar para hacer bocetos incluso hay artistas que hacen trabajos definitivos solamente con bolígrafos los trabajos muy muy buenos en este dibujo que le estoy haciendo a meli me demoré aproximadamente unos 30 40 minutos fue un dibujo bastante sencillo en la parte donde más me demoré fue en la parte del boceto quería buscarle un buen parecido y a me entender si se parece bastante quiero que me dejen por irnos comentarios que piensan ustedes del dibujo que piensan ustedes de este vídeo y por supuesto quisiera saber si quieren un tutorial mucho más detallado de bolígrafo ya una vez tenía el dibujo con todas las sombras como yo quería como a mí me gustaba lo que hice fue comenzar a bajar un poco más a intensificar esto se hace dando capas tras capas y también fui poco a poco dando más detalles un poco más detallado de bolígrafo y así quedó el trabajo mi gente espero que ustedes les haya gustado a mí me gustó muchísimo el resultado ahí está la dedicatoria que le hice y como ya te dije espero que algún día los recibos en tus manos mi gente aquí tienen otra muestra más de que no hace falta muchos materiales para hacer un dibujo estoy casi seguro que todos tenemos un bolígrafo en casa así que te digo una vez más no tienes excusa para no dibujar yo me voy despidiendo de ustedes espero que les haya gustado el vídeo si es así recuerda dejar tu like es totalmente gratis y es la única manera de yo saber que te gusta este tipo de contenidos también te pido por favor que compartas el vídeo con tus amistades no sabes a qué persona puede estar ayudando con este tipo de vídeos si eres nuevo por aquí por el canal suscríbete para que no te pierdas nada nada de lo que sube estudio taller les mando un abrazo fuerte fuerte vive con arte y nos vemos mañana en un próximo vídeo chao y y Gracias por ver el video.